La Delegación de Asuntos Sociales ha informado que a partir de mañana viernes el reparto de alimentos se realizará en un nuevo local situado en el Complejo Deportivo de Sabinillas. Recordemos que este reparto de alimentos se hace cada viernes y gracias a él subsisten muchas familias. La Delegación de Asuntos Sociales que dirige Paqui López ha comunicado que el reparto de alimentos perecederos a las familias que cumplan los requisitos establecidos se hará a partir de este mismo viernes en uno de los locales del nuevo Complejo Deportivo de Sabinillas situado en la calle La Noria, paralelo a la autovía A7. Cabe recordar que la concejal de la citada área se reunía con los responsables de Banco Sol, Banco de Alimentos en Málaga, para solicitar ser sede a fin de poder recibir los alimentos perecederos para posteriormente repartirlos a las familias con pocos recursos y en situación de precariedad. Gracias a la predisposición del consistorio manilveño y al trabajo realizado desde esta concejalía, se llevan entregando estos alimentos semanalmente cada viernes de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde. Las solicitudes para beneficiarse de estos repartos siguen estando abiertas. Para cualquier información pueden ponerse en contacto con los responsables del área en el número de teléfono 952 89 38 38.